Estatales detienen a dos presuntos narcomenodistas con cristal en el Salto Pueblo Nuevo. Son aseguradas dos presuntos narcomenodistas en la colonia Chapultepec, en la cabecera municipal del Salto Pueblo Nuevo, Durango, por elementos de la Policía Estatal. Durante el recorrido de prevención y vigilancia, son detectados dos individuos que al precatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga y durante varios minutos que duró la persecución de manera de infantería, los oficiales lograron capturarlos. Al realizarles una inspección, se les encontró cristal. Se trata de los hermanos Oscar N., de 34 años de edad, con domicilio en la colonia antes mencionada, que al realizarle una revisión corporal se le hallaron 18 bolsas de plástico tipo Ziploc con vivos azules conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal y 100 pesos en efectivo, y Alonso N., de 29 años de edad, con domicilio en la misma localidad y a quien se le localizaron entre sus ropas 20 dosis de la misma droga y 100 pesos en efectivo, por lo que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ponerlos a disposición del Ministerio Público en turno para la responsabilidad que les resulte.